y nuestra invitada sí que sabe de lo que significa promover el producto hecho en Medellín, en ella es Janet Falacio, Janet o nuestra querida Janet, bienvenida a Vitrina Trendy. Hola Beatriz, hola Carolina, muchas gracias por invitarme al programa, hoy vamos a hablar de un tema que a todas las mujeres nos apasiona, los zapatos. Nos apasiona y además yo creo que debo confesarles que mi mamá va a ser la televidente número uno de este programa porque es enferma por los zapatos y qué rico que tengamos acá esta nueva colección tuya, y además como decía Beatriz, muy importante, todo hecho en Medellín. Sí, totalmente, bueno, empezamos hablando de los tenis en cuero, con suelas virtuales, son unos tenis comodísimos que a todas las mamás nos encanta, y también las personas pues también jóvenes, pero son unos tenis que encantan. Ay, tienen como una especie de la taforma, la suela virtual, sí, con un dos y medio adelante y un cinco y medio atrás, entonces tienen una comodidad. O sea que no estoy usando tacones, sino que estoy usando tenis. Aquí con Janet y hoy vamos a ver las propuestas en tendencias de calzado para fin de año, especialmente en esta semana que empezamos a decir que se está usando, que me voy a poner, ¿en qué voy a invertir mi platica, Janet? Bueno, siempre para el 24 usamos tenis, por lo general siempre la salidita del 24 es con tenis, camiseta, jeans o tipo cuero, y mira la variedad que tenemos con la suela chonqui, con... Yo voy a tomar unos por aquí para mostrarles el detalle a los tenis. Mira, esa es la taforma hermosa, fuera de que nos aumenta unos dos, tres centímetros de estatura, nos da como una comodidad, porque la suela chonqui es una plataforma recta, es un zapato delicioso para caminar. Total, yo soy enamorada número uno de ellos, cada que me los pongo acá, todo el mundo dice, qué zapatos tan feos, realmente a mí me encantan, son súper cómodos. Pero claro, te están diciendo la verdad, este zapato cuando surgió como propuesta de moda, como tendencia, le decían ugly shoes, porque ese es el primer impacto que genera este tipo de suela tan llamativa, y con este tamaño sobredimensionado, chonqui u XL, o ustedes pueden decir también como en términos coloquiales, hablamos nosotros y decimos esos dos tenis que son como broncudos. Broncudos, los broncos, así los identifico. Y quería preguntarte además, esa importancia que ha cobrado la plataforma o la suela gruesa que la vemos en este tipo, que es un poquito en cuero, que puede ser un poquito más formal y este que se ve mucho más deportivo. Para terminar el comentario de los tenis, causaba risa cuando decíamos los tenis de tacón. Sí, el tenis tacón. Sí, el tenis tacón estaba out. Que a veces generaban rechazo, pero son tan importantes, porque yo les digo, yo cuando los vi, dije, ay, Valenciaga cómo sacó estos tenis tan feos, que fue como la marca que trazó para el mundo la tendencia de las suelas sobredimensionadas que ustedes están viendo ahí. Y lo que ha pasado es que llevó toda la atención, todo el diseño a las suelas, ahí los ven con cámara de aire, los ven con transparencias, los ven en una mezcla de texturas muy interesante. Janet, ¿cómo ha sido en tu trabajo como asesora de los clientes y como persona que les propone a sus clientes las tendencias, la aceptación de este tipo de diseño sobredimensionado? Bueno, al principio fue un poquito difícil, pero te cuento que ya hasta las señoras usamos ese tipo de suela y nos sentimos muy cómodas, muy bonitas, entonces es más fácil, ya no vení, mostrame la vez, tenis alticos y ya se acomodan perfectamente, se van felices. De los tenis pasemos a hablar de este tipo de zapato, que ahorita decía también que era el favorito de Beatriz por los siglos de los siglos, que nunca pasará de moda. Y nunca se acaban, nunca se acaban, tan versátiles además y aquí los podemos ver en este que es como un café oscuro. No, este es un negro. Un negro, yo soy miope, es por eso. Daltónica. Daltónica. Bueno, yo los tengo en base con dorado, es un zapato que está muy de moda en este momento, con las faltas de jean, se ven preciosas, con el pantalón acampanado, es un look precioso. Muy setentero. Muy setentero, el tacón con la plataforma delante es muy cómodo, entonces toda mujer lo podemos usar y sentirnos bellas y cómodas. Es un calzado con alta información de moda, Janet, y tiene además algo adicional y es que no pasa de moda, es cíclico. Yo tengo suecos que tienen ocho años en mi closet, otros metalizados tienen cinco años y hoy volvieron, entonces yo feliz saco mis suecos y tienen algo además también que me parece muy funcional y es que se ven bien en clima frío y en clima cálido. Sí, pero te cuento que los suecos, como todos los zapatos, siempre cambian un poquito la horma. Entonces, al cambiar la horma se ven diferentes y también en el tono de la madera, en los bordados que antes era el sueco totalmente liso, ya tiene su bordado, es llamativo, muy bonito y se ve también que es un zapato sport, pero que hace ver una pinta, le da un toque elegante. Además, algo que noto acá al correr es que es demasiado liviano y uno creería que pesa mucho, que pesa mucho y no... No, no pesa y tiene un alza en la parte del empeine que al caminar, perfecto, ya no es incómodo un sueco, es muy cómodo. Entonces, ya lo saben, estamos hablando de tendencias en calzado para este fin de año, cuando estamos pensando en regalos, en renovar nuestro ropero y ya hemos pasado por los tenis con una pequeña plataforma, los tenis chonkio de suela sobredimensionada y ahora los suecos. ¿Qué más tenemos, Janet, que por aquí me encontré con unos botines, con unas espadrilas tan importantes para estos días de descanso? Tenemos en este momento, todo el año, bueno, como con la pandemia no pudimos explotar muy bien la moda con la suela de yute. Entonces, ya en este momento, es un zapato que nos sale y combina con todo, con los vestidos largos, con las faldas, con lo que lo quieras usar, se ve muy bonito y es un zapato súper cómodo, súper cómodo. Dice verano inmediatamente. Y eso es lo que buscamos las mujeres ahora sí. Inmediatamente. Y enero, feliz con nuestros vestidos largos y las espadrilas. Janet, hablemos un poquito también de esas tendencias a la hora de color, porque si miramos la gama que tenemos aquí, blancos, rojos, dorados, negros, colores que vienen a ser también muy tendencias, digamos, en la época. Sí, sí. En este momento está muy fuerte el tono beige. El beige viene con todo marcado en sandalias, en tenis de cuero. Que mira, este tenis es en cuero y es una suela chonky, un poco más cómodo, más señorero y muy casual, porque se ve, pues, sirve como más elegante para el vestido. Y las sandalias en una cabretilla, donde están con una suela de madera, con un cierre en su empeine, que es comodidad total. Igual, yo creo que aquí podemos ver un poquito mucho de diseño, que es muy sobrio el ser beige, pero el aplique brillante, la vieja, la tendencia. Le da el toquecito moderno. Modernidad. Sí. Bueno, y yo quiero hablar de estos, porque cuando ustedes van a la tienda de Janet, de Janeti, que es así que se llama su tienda, cuando ustedes van a su tienda, ustedes están conectadísimos inmediatamente con las tendencias, con lo que está de moda, porque ella vive pendiente de todo lo que está sucediendo y de apoyar además a todos sus proveedores locales. Y lo otro es que tiene muy buena asesoría, o bien cuando está ella, o cuando están sus asesores como Johan, Viviana, Rodrigo, todos están pendientes de tus necesidades y te resuelven con mucho acierto lo que estás buscando. Mira, esa es una bota que es en una carnaza, que es una comodidad total. Las suelas tractoradas hace mucho tiempo están de moda, se quedaron y se ven muy bien vestidas, con minifaldas. Bueno, esta semana mi hija tenía un evento a una fiesta en la universidad. Se puso un vestido de gala y unas botas con una suela tractorada, se veía preciosa. Y era en un lugar campestre. Sí, y se fue tan cómoda, tan bonita, que bueno, yo dije, bueno, no estaba como muy de acuerdo, pero ya cuando la vi, dije, qué pinta tan hermosa. Ya lo saben, cuando tengan eventos campestres, así que te gustan tanto ese tipo de eventos y de looks, este tipo de botas que se ven un poco rudas o como un poco fuertes, muy campestres, ustedes las pueden usar con inspiraciones más románticas, con maxifaldas, con vestidos largos y logran un efecto muy atractivo, muy interesante. Además que para esta época la podemos usar mucho en esas fiestas, con todos los protocolos de bioseguridad, obviamente con muchos boleritos o con muchos... Flecos y aires bohemios. Flecos, exactamente. Entonces, miren muy bien. Quería preguntarte algo, digamos que el pilar para este tipo de diseños y tus colecciones en los zapatos está fundamentado en la comodidad, en que más allá de lucir un buen zapato, que sean muy cómodos. Sí, yo pienso que las mujeres ahora, más que moda, buscamos confort, comodidad. Y ya después de que el zapato sea cómodo, ya nos encanta y sirve como acomodarlo muy bien a la pinta para que luzca muy bien ese zapato. Yana, estamos mirando ahí en pantalla, tenemos algunas imágenes de los diseños de calzado que tú nos compartes para todos los televidentes y sobre todo para mantenernos al día, porque es encantador cuando uno te visita y cuando conversa contigo, cómo estás al día en las tendencias y eso quiere decir que todos tus consumidores están recibiendo esa información de primera mano. Ajá, y pueden pasar que está en este momento todo lo que está en fotos, tenemos la numeración completa. Además, con Janet es algo muy importante que si la siguen en redes sociales, también se dan cuenta de todo lo que llega a la tienda, de esa actualidad, las tendencias, ella misma, más looks. Entonces, además, gracias por acompañarnos y de primera mano conocer toda esta información. Beatriz, muchas gracias, muchas gracias Carolina y feliz de estar en este programa nuevamente. Y recuerden, Janet y punto moda. Janet, encantada de contar aquí contigo. Yo quiero finalizar retomando como esos básicos que acabamos de ver del calzado y de las tendencias en este momento, entonces vimos los suecos, sí, ese calzado de madera tan especial que nos lleva a los años 70, vimos las suelas sobredimensionadas o el calzado chonky en zapatillas deportivas, las espadrilas que no nos pueden faltar en todas nuestras propuestas, porque es ese calzado de verano. Es paqué, si ustedes están diciendo en casa, fácil, con suela de yute o que parece cabulla o fique, así de fácil. Cuando ustedes vean esos zapatos que parecen fique o yute, se llaman espadrilas y resuelto el tema. Y también pueden pensar en los botines de suela tractorada. Tractorada, ¿qué quiere decir? Ah, piensan en un tractor y en esas muescas o en ese agarre que nos dan los tractores y ahí está resuelto. Mira, acá también tenemos la sandalia, que también es en suela tractorada y siempre el toque de print que se nos entra a fin de año está en el botín pitón. Janet, siempre es un placer contar contigo. Muchas gracias, Beatriz. Muchas gracias, Carolina. Muchas gracias.